Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bien, nuevamente estamos con ustedes para poder dialogar respecto al entorno creativo, el entorno del emprendedor. En esta oportunidad los voy a dejar con Pedro de Leyes. Él es coordinador académico del programa de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Económicas de esa facultad, que tuvo la oportunidad de participar en nuestro seminario Chile Exportando Creatividad, en la cual vamos a poder conversar sobre lo necesario que es la formación de profesionales para la economía creativa. Es un importante espacio de conversación, toda vez que la enseñanza y la formación de nuevos profesionales para la economía creativa es un tema que no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo es requerida con más fuerza. Así que los dejo con Pedro de Leyes para que podamos conversar y dialogar sobre esta entrevista en formación de profesionales de la economía creativa. Bien, estamos con nuestro amigo Pedro de Leyes, de Argentina, destacado académico de la Universidad Nacional de La Plata, a quien aprovecho, Pedro, de agradecerte la disposición a venir a nuestro seminario Chile Exportando Creatividad, organizado por el Santiago Creativo, en el cual es nuestra idea, por cierto, de integrar y empezar a invitar amigos de otros países a no solo observar lo que está pasando, sino que a darle sentido a las alianzas que hemos desarrollado desde ese punto de vista, cómo lo has visto, qué está pasando en el mundo respecto a este tema. Bueno, primero, muchas gracias a vos y a todo tu equipo por invitarme. La verdad que la estamos pasando muy bien y las jornadas se están desarrollando de manera maravillosa. Primero quería hacer una, si me permitís, quería hacer una reflexión, digamos, al mismo tiempo de estas jornadas, en un encuentro de ministros y responsabilidades de cultura de Iberoamérica, que se está desarrollando en Haití, y en este mismo momento, en una mesa de trabajo, se está tomando el tema del emprendedurismo cultural. La posición argentina, en la cual yo absolutamente estoy de acuerdo, habla del doble valor de los bienes y servicios culturales y creativos, el valor material y el valor simbólico. Y la representante de Argentina definió la necesidad del Estado de generar estrategias para las pymes. Es posición que nosotros compartimos y que de alguna manera sostenemos que el lugar de la universidad, el lugar de la universidad justamente, es la capacitación a este sector, a este nuevo sector que se está desarrollando con mucha fuerza en toda Latinoamérica. Creo que es el lugar básicamente que tenemos nosotros desde lo académico. Y en ese sentido, que buen punto de arranque de esta conversación, porque lo primero que en tal caso debiera preguntarte es cómo ha sido la experiencia de formar a profesionales desde la Universidad Nacional de La Plata en el foco de la gestión cultural y la relación que tiene con la economía creativa. Leo, yo creo que hay que reformularnos y repensar toda la capacitación en América Latina. La capacitación surge alrededor del año 1999 y del año 2000 y excesivamente centrada en la capacitación de los agentes públicos, sobre todo de los sectores del Estado y de las organizaciones civiles, en las cuales la economía de la cultura era un módulo de esta capacitación que tenía un nivel de especificidad bastante baja, bastante elemental. Creo que tenemos que dar lugar a un segundo paso en la capacitación, que es trabajar justamente con este sector que crea, produce, comercializa e internacionaliza los bienes y servicios. Esto obliga a repensar un poco la capacitación en función de este nuevo personaje que tenemos que empezar a darle fuerza, que es el emprendedor cultural. No solamente el que interviene en los procesos políticos del Estado y de las organizaciones del sector civil, sino también el que interviene en el mercado. Qué buen punto, porque desde esa perspectiva, ¿cuál es tu opinión respecto a los profesionales del ámbito de la economía creativa que tú has visto en América Latina o en tu propio país? Mirá, yo creo que el economista especialista en cultura es también una excepción en la regla. Una de las cosas que hemos debatido acá también mucho es que tenemos que empezar a introducir este segmento tan dinámico de la economía dentro de las carreras de economía de las universidades nacionales. También hay que avanzar en ese tema, no solamente para lograr tener gestores culturales con conocimiento de todo el mundo de la comercialización, sino también tener más cantidad de economistas con conocimiento del mundo de la cultura y la creatividad. En ese sentido, por ejemplo, ¿tú atribuyes eso a que América Latina ha ido lento con este proceso o que no le ha importado este proceso o que en realidad hay dudas con este proceso? Mirá, yo tengo una visión política. En realidad, la economía creativa, la economía naranja, surge más de los organismos internacionales y los procesos en los que el Estado interna estos conceptos no es fácil, es lento. Siempre los Estados van mucho más lentos que los organismos internacionales. Así es. Yo comentaba ayer en la mesa que el concepto de patrimonio cultural que tienen los organismos internacionales que no se adecua con los conceptos que tiene muchas veces el Estado. En Argentina, como dijimos con una ley del año 39, el Estado es más lento. El Estado es lento. Y a tu parecer, en ese sentido, ¿cuáles son los elementos más importantes a la hora de crear un programa internacional de formación para economistas en la especialidad de la economía creativa? Primero, Leonardo, se modificó absolutamente la manera de entender la cooperación internacional. La crisis financiera de España, de Europa y de la UNESCO obliga a que tenemos que repensar la cooperación. Hoy organismos internacionales en los cuales nosotros nos hemos capacitado y hemos trabajado, como la UNESCO, como la OEI, como el Convenio Andrés Bello, e inclusive muchísimos de los programas que tenía la Agencia Española de Cooperación Internacional, han desaparecido. Desapareció Iberformat, por ejemplo, que fue el programa que reunía a los organismos de capacitación en toda Veroamérica. Estamos un poco solos en este tema y creo que crisis es oportunidad. Hay que pensar de nuevo la cooperación desde otros ámbitos y crear un espacio de cooperación iberoamericana en el cual las universidades deberían tener una importancia fundamental. Una mirada particular. Sí, pero hay que empezar a trabajar en redes y creo que también el papel de las distintas universidades es fundamental en la conformación de esta nueva cooperación. Siguiendo esa misma hebra del trabajo de redes o de colaboración en la universidad, ¿cuáles crees que han sido las claves de este 2014 en materia de economía creativa? Tal vez en el ámbito de la universidad o bien en toda la esfera de la economía creativa. Mirá, yo te digo que cuáles deberían ser nuestras metas en cumplir en este 2014, 2015. Bueno, una yo creo que va a surgir de acá. Nosotros nos vamos a ir hoy con un convenio entre la Corfo y la Universidad Nacional y creo que esto es muy propicioso, es muy interesante porque lograríamos crear dentro de la Facultad Económica, yo soy director de una carrera de posgrado en gestión y políticas culturales, que está alojado justamente en una de las facultades de economía más importantes que tiene el país, que es la Facultad de Ciencias Económicas. Una de las metas yo creo que es tratar de armar una jornada de capacitación justamente en la Facultad de Economía para los gestores culturales y los economistas. Yo creo que eso es un desafío que tenemos que lograr. Sí, hay mayor convicción, ¿no? Bueno, es un convenio que queremos firmar entre el Santiago Creativo de Corfo y la Universidad Nacional de La Plata por el sentido que al programa Santiago Creativo también le da el hecho de trabajar la gestión del conocimiento, que en materia de economía creativa es un tema no fuertemente explotado ni trabajado. Yo creo que el hecho de que en nuestros países se estén haciendo algunos mapeos de industrias creativas, identificando territorio, variable identidad y creatividad. Esa triangulación, ¿no? Creatividad, identidad, territorio, es muy rica para el desarrollo de las estrategias de los emprendedores creativos y de la economía creativa en su conjunto. Pero para eso tenemos que generar masa crítica, tenemos que generar profesionales que estén hablando permanentemente, midiendo el impacto de lo que está ocurriendo, observando los procesos desde esta particular dimensión. Bueno, estas jornadas a mí me han servido mucho para... Creo que me ha cambiado un poco de chip en relación a la gestión cultural. Creo que he internalizado un mundo en el cual vengo trabajando, pero no con tanta profundidad. Yo la semana que viene tengo un congreso de gestores culturales en Mar de Plata. Tengo que dar la charla inicial a la cual pienso enloquecer. A la cual pienso... Con este refresh. Claro, pienso así bombardear de información. Muy bien, muy bien. Eso es la actitud, entonces. Claro, claro, lo voy a lograr. Sí, sí, te va a ir muy bien. Sí, sí, sí. Sí, el estilo ya al menos lo tiene. Sí, sí. ¿Qué reflexiones compartirías con los profesionales y los emprendedores creativos de Chile? La verdad que, digamos, cada uno tiene, tanto Chile como Argentina, tienen dos modelos institucionales distintos y dos historias distintas. Pero yo creo que Chile está haciendo un enorme trabajo, un gran trabajo. Y vi acá unas conferencias maravillosas, unas posiciones muy avanzadas, muy inteligentes, gente que analiza el sector con muchísimo... Hicieron unos diagnósticos perfectos. La verdad que tengo que felicitarte, Leonardo, por el trabajo que están haciendo. La verdad es maravilloso. Muchas gracias. La verdad me voy con una excelente... Me voy muy contento de todo lo que he observado y aprendido acá. Qué bien, o sea, más que en todo caso una despedida tiene que ser un momento de... Claro, vamos a trabajar juntos. Exacto, así que por favor, así que no te me despidas, sino que en definitiva es un trabajo de alianza y de generación de un gran valor que hemos ido identificando, que es esta oportunidad de trabajo conjunto, al cual te agradezco un montón la posibilidad de haberte podido dar el tiempo, no solo de venir, sino de creer que esto es posible en el desarrollo de los contextos latinoamericanos en los que estamos inmersos. O sea, sabemos que la precariedad es parte del mundo de la creatividad. Desde ahí hay una serie de cosas que hay estudios sociológicos de desarrollo humano que lo hablan mejor que nosotros. Bien lo sabemos que forman parte de estos contextos y por lo tanto creemos que esto de encontrar aliados que están en sintonía con lo que está pasando en nuestros territorios nos hace creer de que lo que pasa en tu país o lo que pasa en mi país son situaciones con ciertos matices, pero que en el punto neurálgico del conflicto de la problemática pueden ser muy similares. Entonces buscar soluciones conjuntas hace de que también eso se puedan definir algunos modelos y de generar ensayo y error para buscar mejores respuestas a las problemáticas que no solo en el mundo de la cultura, las personas estamos teniendo en el día a día. En ese sentido, te agradezco la generosidad de compartir tus conocimientos y de compartirlo a través de la red, porque esta entrevista va a estar disponible en nuestro sitio web santiagocreativo.cl, en YouTube, ahí tú eres muy amigo de las redes sociales. Yo le quiero agradecerte a vos y sobre todo a todo tu equipo, tú eres un equipo maravilloso que nos hizo sentir tanto a Carlos, a Fernando y a mí como si estuvieramos en nuestras casas. La verdad es que no va a costar mucho irnos porque nos hemos sentido muy, muy a gusto y por supuesto hemos aprendido mucho y compartido muchas cosas. Muchas gracias, Pedro. No, de nada. Bien, amigos, espero que les haya gustado esta entrevista. Más antecedentes y mayor información ustedes pueden acceder a través de nuestra página web www.santiagocreativo.cl, desde donde se pueden ingresar a la comunidad de Santiago Creativo para poder seguir viviendo el entorno emprendedor y generar redes de trabajo colaborativo. Desde acá, desde la oficina de Santiago Creativo, nos estamos comunicando y esperamos que nos visiten próximamente. Más antecedentes y mayor información www.santiagocreativo.cl, desde donde se puede